Primero que todo, quiero dar la bienvenida a don Elías Cabeche, el vicepresidente de ventas y mercadeo de Samsung para el mercado de Latinoamérica. Y quiero agradecerle su tiempo, especialmente durante estos días que yo sé que ha sido muy agitado. Gracias, Obed, por tenerme en tu programa. Para mí es un honor poder conversar contigo y con tu público escucha. ¿Cómo se siente con este lanzamiento, específicamente en Nueva York, un mercado que típicamente ha sido el eje del lanzamiento de otras empresas, que no voy a decir nombres, pero que usted conoce? De momento vemos este espectáculo que realmente fue un evento gigantesco. Mira, nosotros estamos muy realmente complacidos con el lanzamiento del S4 al punto de que pensamos que los próximos meses van a ser sumamente importantes porque estamos introduciendo el producto. En cuanto a Nueva York, yo pienso que fue el sitio adecuado por la manera en como se hizo. Nosotros lo hicimos solamente no en Nueva York, sino en Broadway. Y la manera en como se presentó de manera bastante amigable los beneficios del producto fue con un tipo Broadway Play, como una obra teatrica de Broadway, que lo hizo sumamente interesante. ¿Cómo ha sido esa acogida de Samsung S4? Yo personalmente tengo el Samsung S3, lo he estado utilizando. Me parece un excelente teléfono, excelente. Estoy muy deseoso de tener el S4 para probarlo también. Pero, ¿cómo ha sido ese feedback, esa acogida de ese producto? Mira, hasta ahora ha sido muy, muy positiva. De hecho, tú mismo lo dijiste hace poco, que ha sido bien movido. Yo he estado de reunión en reunión conversando con la gente sobre el S4 porque es un cambio revolucionario del S3 al S4. Tienes un producto que dentro del mismo tamaño tiene una pantalla de 5 pulgadas en vez de 4.8, que se fue a 441 ppi, pixels per inch, que es 3 milímetros más delgado, es más liviano y aún así tiene mayor capacidad de batería. La batería se fue de 2100 miliamperios a 2600 miliamperios. Y realmente, desde el punto de vista de hardware, la revolución ha sido muy grande. Pero, en cuanto a software, cuando hablas de que puedes utilizar las dos cámaras en la misma foto o en el mismo video, que puedes hacer drama shots, donde puedes tomar muchas fotos y ponerlas todas en una sola foto, donde puedes poner solo, es decir, solamente para hablarte de unas pocas de las características de mejora, ha sido muy bien acogido. Increíble, y me parece muy interesante el concepto de, especialmente que puedes estar viendo el teléfono y si levantas la vista, él tiene la capacidad de reconocer que en efecto sacaste o quitaste tu mirada del teléfono y él pone, detiene lo que estaba tocando en este caso, ¿correcto? Eso es correcto. Es decir, si tú estás mirando un video y mueves la vista, alejas la vista del teléfono, el teléfono detecta eso, el S4, e inmediatamente detiene el video. Y cuando regresas la vista al teléfono, a la pantalla, lo continúa. No solamente eso, sino que tiene, y no me recuerdo la palabra, tú estás viendo un periódico o un documento y a medida que tú vas bajando la vista, él va subiendo el documento. Ok, excelente. Entonces, sus proyecciones con respecto a la penetración de smartphones, de Samsung al mercado, ¿cómo ven la proyección de ustedes, los que están a cargo de la mercadotecnia de smartphones para tanto Estados Unidos como el mercado latino? Mira, nosotros realmente, la idea detrás de este teléfono es traer un dispositivo que la gente pueda usar y que pueda tomar el máximo beneficio. La penetración de teléfonos smartphones dentro del mercado continúa creciendo. ¿Por qué? Porque la gente está viendo los beneficios que este le trae y que le puede sacar mucho más provecho que un teléfono normal, un teléfono de voz solamente. Nosotros, por ende, esperamos continuar con el incremento de la penetración de smartphones en los diferentes mercados. Una pregunta compuesta, ¿no? La parte del mercado latino, ¿cuán importante es? Y por último también, ¿por qué Samsung o los equipos de Samsung son superiores a sus competidores inmediatos, que en este caso son el iPhone y su dispositivo? Mira, déjame la primera parte de tu pregunta. Por supuesto que el mercado latino es extremadamente importante para nosotros y nosotros estamos lanzando en todos los países de Latinoamérica por esa razón. Es decir, el mercado latino representa una buena parte de nuestras ventas anualmente y de nuestra inversión de mercadeo. En cuanto a la competencia, mira, nosotros no estamos haciendo productos para sacar la competencia o para entrar a la competencia. Nosotros estamos haciendo productos y diseñamos el producto para que los clientes, el consumidor final, tenga un buen beneficio. Como tú, que eres un amante del Samsung S3, y tú lo haces no porque lo comparaste con la competencia, lo utilizas y lo disfrutas porque los beneficios que te trae son los que tú estás buscando. Entonces, lo mismo hemos hecho con las mejoras que traemos con el S4. Es decir, ¿qué traemos a la mesa para que el consumidor final disfrute y tenga una vida mucho más rica con el uso de su teléfono? El S4, ¿qué es lo más que le gusta de ese teléfono? Si le fuera a decir, ¿qué es lo preferido de tu teléfono S4? Lo que yo prefiero es la parte del S Health, de la salud S, que me permite conectarlo a diferentes accesorios y poder mantener seguimiento de lo que estoy haciendo para mejorar mi salud. Peso, ejercicio diario, ritmo cardíaco. ¿Para cuándo ya va a estar disponible el S4 y va a estar disponible, me imagino, para la mayoría de los carriers, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en Puerto Rico, por ejemplo, también? Mira, la idea es que nosotros tengamos este producto disponible a principios del Q2, principios mediados del Q2. Y eso significa, el Q2 significa, en términos de meses, ya para el segundo quarter, me imagino, ¿no? Sí, no, del segundo trimestre. Trimestre, exacto. O sea, que eso sería ya para ahora, ¿no? Para ahora, para ahora ya, si lo quiere. Muy bien, muy bien. Señor Elias Cabecha, agradezco mucho su tiempo. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y definitivamente, esta no va a ser la última vez que vamos a estar conversando, porque sabemos que Samsung cada vez tiene algo nuevo. Y yo creo que, en realidad, podemos hacer hasta varias horas de programa con todos los productos que ustedes tienen. Perfecto. Obed, el honor muy bien. Y, por supuesto, con mucho gusto, cuando necesites, estaremos conversando. Muchísimas gracias y mucho éxito. ¡Gracias!